López Obrador llamó a los mexicanos a asistir el 1 de julio al Zócalo, celebrará su quinto aniversario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los mexicanos para que asistan el próximo 1 de julio a celebrar con él el quinto aniversario de su victoria electoral y lo que significó iniciar la cuarta transformación. Durante la conferencia mañanera ofreció detalles sobre cuándo comenzará y los detalles que tendrán. Uno de ellos, la música, quedará inicio a las 17 horas. Finalmente, el mandatario espera que sea una tarde tranquila y el clima ayude, por lo que aseguró la pasarán requete bien. Todos los que decidan asistir.